Música 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 Condenado, dígame desde fuera, llena y que te encontrará el sol. Y si fuera, me invito a la escalera, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado. Condenado, que estás en el tejado, a la escuela, dame si llego yo. Y si fuera, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado. Sus soldados, sus flores de madera, que no hay tiempo que llegue, cuando era solo un corpón. Condenado, dígame desde maldad, se trata, flores de algodón. Si me espera, la muerte me sumerá, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado. Que me lleven con la pichada afuera, pa' que se la coja el rato. Y me voy a todos con la cinta de mi televisor. Si te he logrado una canción que me hable de suerte, que se diga que no habrá la voz. Si te he logrado una canción que me ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado, me lo ha pasado. Si te he logrado una canción que me ha pasado, me lo 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 ha pasado. Gracias. 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 Gracias.